Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te aseñaré Tú con él El tiempo corre Yo te espero pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba terminar así Yo solamente fui la escuta Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver atrás Y te quería Cada día más y más No me sorprende Abundancia Vente, tomatada Tomatada ¿Quieres escuchar sin anuncios, descargar música sin conexiones y seguir escuchando tus canciones en segundo plano? Obtén YouTube Music Premium. ¿Y Marques? ¿Y este en blanco? Soy yo. Un poco acelerada, amiga. Aquí ha hecho el juego. ¡No puedo! ¡Ya lo sacó! ¡Ya me hiciste bien! No, es que solo para batir. ¡Ah, ok! Aquí está Jami. ¡No love Jami! ¡No, ya está acelerada la cocinera! ¡Y la Bea! ¡Uy, espera! Vamos a sacar todos los canciones. ¡Ajá! ¡Ajá, creo que ya! ¿Qué más vimos aquí? ¡Más! ¡Caña! ¡Cañales! ¡Ah, y caña! ¡Sí, todo está lleno de caña! Así que estamos alrededor del paraíso. Hay mucho bambú. Pero hay dos tipos de bambú. Miren, la... La hojita ya es pequeñita. ¡Sí! No, que esos son viejos y allá son más nuevos. ¿Viste? Mira la diferencia. Así que estamos en... ¡Paraí! ¡En el paraíso! ¡Eso! ¡El paraíso de la unión! ¡Ja, ja, ja, ja! Uno de nuestros lugares... Bueno, que yo no conocía. Yo tampoco. Es para mí. Y yo vivo aquí en el país. Después de 23 años. Conociendo otras de las bellezas de nuestro país. Sí. Ya vamos a conocer más el... Sí. Sí. Ahí es la sorpresa más grande. ¡Viste la sorpresa! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. Seguimos después. ¡Venga! ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos frijolitos. Ya, mira. Platanitos que lo frió la niña friva. Estos son tamales chapines que es de masa. Ya tienen un pollo y salsa. Esta salsa tan rica que es tomatada que la hizo Beatriz. También rico. Pobrecita lloró por picar la cebolla. Sí. Ah, de eso para que pruebe su mano. Huevito. Huevito. Tenemos aquí usted. Tenemos pan. Pan semi. Lo metimos al horno el pan. De las ay martín. Mini chabatas. ¡Blanky! No, mi amor. I wanna boom, bang, bang with your body. We're gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you rock you like a rodeo. It's gonna be a bobby ride. I wanna boom, bang, bang with your body, oh We gonna wrap it up before we take it, so girl Let me rock you, rock you like a rodeo It's gonna be a bumpy ride I wanna boom, bang, bang with your body, oh We gonna wrap it up before we take it, so girl Let me rock you, rock you like a rodeo It's gonna be a bumpy ride I wanna pull you over, pull you under Make your body surrender to mine Girl, you can make me suffer Hola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!